El objetivo para Mayer Candelo y sus muchachos era claro, alcanzar las tres unidades en casa para cuidar el liderato y lo demostraron con el fútbol ofensivo que propusieron desde el pitazo inicial. Buenas noches, hago un buen resumen, que gracias a Dios fuimos a sacar los tres puntos adelante, subió el buen fútbol que nos pedía Mayer desde el primer tiempo. ¿Qué pasó cuando Leones tomó el balón y los complicaba? ¿Qué interpretan ustedes que pudo pasar? En el volante que llamarramos estaba un poquito perdido, no sabía controlar, el balón que le dábamos lo perdía, pero gracias a Dios, segundo tiempo lo pudo resolver. ¿Ustedes desequilibrar el marcador? Logramos desequilibrar el marcador en las bandas como José Murillo. Pensando en el resultado que tuvo Cartagena y definir la serie allá, ¿cómo lo ven? Fue lo todo muy normal, o sea, estamos muy tranquilos, sabemos que tenemos que ir a seguir jugando el fútbol como lo veníamos haciendo. Mayer nos dijo que no íbamos a escondernos, vamos a salir a jugar como siempre lo hemos hecho. Una Cartagena acá, ¿qué recuerdos tiene ese rival ahora con el que van a definir la final? Hay muy bonitos recuerdos porque gracias a Dios pude marcar un excelente gol, un bonito gol y bueno, también intentar o marcar ese hijo. Gracias.